Nosotros somos Tierra Blanca Art Center. Este grupo ha evolucionado. Fue fundado en 1994. Estamos ubicados en el este de Los Ángeles. Tenemos varias edades. La más joven tiene 14 años y hasta 32 años. Y somos de diferentes nacionalidades. Queremos transmitirles nuestro amor por el arte. Y por esas razones estamos aquí. Y porque tenemos talento. ¡Mucho talento! Cuando las olas chocaban sobre la orilla del mar. Se movían, se arrullaban muy cerquita del manglar. Cuando las olas chocaban sobre la orilla del mar. Se movían, se arrullaban muy cerquita del manglar. Muy en su papel, muy compenetrados. Me gustaban mucho. Les doy el paso. El mar, con las noches de perdir. Caminando por la arena, mientras la noche se va. Voy cantando esta chilena a la orillita del mar. Bailan muy bonito, porque lo hacen muy entusiasmante. Y te doy el paso a todos. Muchas gracias, gracias. Me encanta lo que ustedes hacen. Lo disfruto mucho. Yo también les doy el paso. Gracias. Mientras la noche se va. Voy cantando esta chilena a la orillita del mar. Me gusta ver cómo lo disfrutan. Y se ve que lo hacen con mucha alegría. Y yo se los veo. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Órale. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias.